Música Desde hace 8 años, Teletón y el Hospital Nacional San Rafael han firmado un convenio de forma consecutiva para ayudar a los pacientes que más lo necesitan con la realización de cirugías ortopédicas sin ningún costo. Realmente nos ilusiona muchísimo poder tener este tipo de alianzas porque sabemos que unidos hacemos más. Realmente las instituciones pues sin fines de lucro como somos nosotros Teletón y en este caso el Hospital San Rafael pensamos en el beneficio de las personas y de los niños con discapacidad. Cada ocasión que firmamos el convenio lo hemos hecho de todo corazón siempre como Hospital San Rafael porque no hay nada más bonito que ver la sonrisa, la dicha y la alegría no solamente del paciente que nosotros operamos sino también de su cuerpo familiar. Teletón brinda atención a personas con discapacidad física con afectaciones del sistema neuromúsculo-esquelético que pueden requerir intervenciones quirúrgicas especializadas. Y la alianza con el Hospital San Rafael pues nos prestan los quirófanos y todo el material quirúrgico que se necesita para poder realizar la operación así como la hospitalización y todo lo que es los medicamentos que necesitan los usuarios. Teletón y Teletón son usuarios nuestros que han estado en la fundación que se les hace el análisis de marcha y movimiento que es una medicina, es una tecnología que nosotros ocupamos que es medicina basada en evidencia. A través de esta tecnología el médico ortopeda que nosotros tenemos en Teletón quien hace la cirugía ve lo que hay que hacerle al paciente. Entonces podemos hacer dos tipos de cirugía. Eso es lo que Teletón pone, nosotros hacemos la compra de esas prótesis internas que van en el cuerpo del usuario, las traemos aquí al hospital y el hospital nos acoge y recibe a nuestros usuarios. Desde 2011 se han realizado un total de 600 cirugías multinivel cubriendo los gastos materiales y la accesibilidad a médicos ortopedas para la realización de las mismas, así como los tratamientos pre y post hospitalarios que se requieren. La cirugía multinivel es que se hacen varias operaciones en un solo tiempo quirúrgico. Esto facilita y evita que el paciente venga tres veces o cuatro veces al quirófano pudiéndose hacer en una sola operación los diferentes procedimientos. Además, como parte del compromiso al apoyo de la movilidad de los pacientes, Teletón realizó la donación de 15 sillas de ruedas al hospital San Rafael. Eva Velasco, TCS Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!